Más que vencedores de Cristo, más que vencedores de Cristo, mucho más El capítulo 27 de Hechos los Apóstoles describe profética y simbólicamente a la Iglesia en tiempos venideros Y me dirás, ¿por qué el pastor describe a la Iglesia, Hechos capítulo 27? Porque acá vamos a ver de una tempestad en el mar y el barco está en medio del mar El barco simboliza la Iglesia que está en medio del mar y que simboliza el mar, este mundo Entonces, el barco al simbolizar la Iglesia navega acusado por la tormenta a través del miedo Las dificultades, el peligro, la desesperación, la esperanza, la lucha y la victoria Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, porque cuando se está refiriendo a la Iglesia, se está refiriendo a vos Entonces, puedo decirle al que está a tu lado, está hablando de mí Está hablando de mí, porque vos sos la Iglesia, yo soy la Iglesia, somos la Iglesia Entonces, al entender esto, nosotros, la Iglesia, pasamos en medio de este mar, en medio de este mundo Pasamos miedos, dificultades, peligro, desesperación, nuestra esperanza, la batalla, la lucha y la victoria El contexto es muy interesante, porque al observar la Biblia, también podemos ver en varios pasajes A Jesús trasladándose en embarcaciones Hay también una, diríamos, versículos de los evangelios hipnóticos donde citan a Jesús en la barca Entonces, es muy interesante eso, porque también Jesús utilizaba, era el medio de movilidad de la época Para cruzar de una orilla a otra Los acontecimientos marítimos, del rescate en la tierra Y los descritos en Hechos 27, en una luz simbólica y profética, hablan de la salvación Puntualmente, el mensaje central de este pasaje de las Escrituras es la salvación Y cita el Evangelio en Hechos los Apóstoles, en el 27.1, voy a citar Dice, cuando decidió que habíamos de navegar para Italia Entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta Ahora, acá, como yo les decía, se iba a emprender un viaje Se iba a emprender un viaje donde en ese viaje se iba a llevar a presos Eran prisioneros, entre ellos estaba Pablo Y estaba a cargo de un centurión El centurión se llamaba Julio, que era de la compañía Augusta ¿Qué clase de prisioneros estamos hablando? Es probable que se trate de personas condenadas a morir en Roma Era común que los soldados romanos acompañaban un transporte de criminales Que esperaban un juicio Entre esos soldados que iban a ser enjuiciados y probablemente a morir en Roma Estaba el apóstol Pablo Este énfasis de todo esto que vamos a ver, del desarrollo Lo que vamos a mirar un poquitito en este pasaje es el liderazgo de Pablo Y te quiero ayudar también Porque en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades Es donde verdaderamente tiene que prevalecer ese liderazgo Que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes A los hombres y a las mujeres Es un viaje lleno de tormentas en el mar Mediterráneo Y en el consecuente naufragio se desarrolla cuatro etapas Que hoy vamos a mirar por medio de este mensaje Primero que nada, al comienzo ¿Cómo empieza esto? También la espera, la tormenta y el naufragio Voy a desarrollar el punto uno rapidito Donde relata de cómo comenzó todo esto Y el comienzo relata que entregaron en custodia a Pablo y algunos otros presos Con destino a Roma, desde Cesarea y a un cinturón llamado Julio de la compañía Augusta Lo que había citado Julio había tratado humanamente a Pablo Sorpresivamente le permitió que fuese amigos para ser atendido por ellos El apóstol era un prisionero muy importante Como para permitirle que Ando hubiera suelto Se hicieron amigos el centurión con Pablo Por más de que Pablo era un preso, diríamos, importante De tan amigos que se hicieron No le vio ningún peligro este centurión a Pablo que podía fugarse Los otros presos me imagino que estaban encadenados Sin embargo, Pablo no tenía ninguna cadena ni nada Él solamente le dio permiso al centurión para poder Por la, diríamos, por el barco poder pasearse Incluso predicar el Evangelio Como le citaba Pablo era un ciudadano romano Camino a Roma Y él fue a Roma con una misión Fue para ir a apelar su causa, su caso Ante el emperador El apóstol era odiado por los líderes judíos en Jerusalén Y era perseguido Nada más y nada menos Él era antes Él era de un dinaje judío Él perseguía a cristianos Y luego, ante su conversión Se le aparece Cristo Ya no es llamado Saulo, sino Pablo de Tarso Hubo una persecución Y justamente A él Este Era odiado por predicar el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo También fue él un apóstol nombrado de los doce Y es uno de los hombres con más influencia Diríamos En el ámbito cristiano Porque escribió Todas las cartas paulinas Citadas en la palabra de Dios Su presencia pudo haber provocado Una revuelta entre la población judía Y lo que había agravado Aún mucho más la inestables Relaciones Entre judíos Y los de Roma ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió este desenlace? Al parecer los marinos Y el centurión Que estaban a cargo de la tripulación De los prisioneros Tuvieron una discusión En planificar Pablo era un viajero Experimentado Y en esa reunión Que ellos tenían Ellos estaban evaluando Si salían Zarpaban o no Porque se avecinaba Una tormenta Y Pablo La molestaba diciendo Esto está Un poquitito En el 912 Pero solamente voy a citar Versículos Para poder ubicarles a ustedes De que Pablo Tomó con autoridad La palabra Y le dijo Varones Veo que la navegación Va a ser con perjuicio Y mucha pérdida No solo de cargamento De la nave Sino también De nuestras personas Sabiamente El apóstol Le aconsejó A no arriesgarse Ya que habían experimentado El mismo apóstol Había experimentado Tres naufragios Eso cita Segunda Corintios 1125 Y no estaba ansioso Sufrir el cuarto viaje O sea Este era el cuarto viaje De Pablo Puesto que la temporada Estaba finalizando Y ya había tenido Problemas con vientos Pablo advirtió Que el barco Debería Invernar Allí En buenos puertos Aquí nosotros Podemos ver Una característica De un buen liderazgo De Pablo Y del cuidado A tomar riesgos Porque en este caso Habían vidas De los viajeros Y también una valiosa Carga En el barco ¿Qué pasó? Ellos no hicieron caso De lo que dijo El apóstol Pablo Ellos dijeron No, somos marineros Tenemos experiencia Y además Somos gente de autoridad Porque está un centurión Con ellos Entonces Ellos emprendieron El viaje No tomaron en cuenta Las palabras Del apóstol Pablo ¿Qué pasa? Se desata la tormenta ¿En qué parte está? En Hechos 27 3 al 26 Voy a leer Esta parte De las escrituras Porque Esta es la parte central Donde luego Esto se va a desarrollar Entonces Puedo acompañarme En la lectura En Hechos 27 3 al 26 Dice la Biblia Y soplando Una brisa Del sur Pareciéndoles Que ya tenía Lo que deseaban Levantaron Anclas Que iban Costeando Creta Pero no mucho Después Dio en contra La nave Un viento huracanado Llamado Eurociclón Y siendo Arrebatada La nave Y no pudiendo Poner Proba Al viento Nos abandonamos A él Y nos dejamos Llevar Y habiendo Corrido Al soltavento De una pequeña Isla Llamada Clauda Con dificultad Pudimos recoger El esquife Y una vez Subido A bordo Usaron De refuerzos Para ceñir La nave Y teniendo Temor De dar En la cirte Arriaron Las velas Y quedaron A la deriva Pero siendo Combatidos Por una furiosa Tempestad Al siguiente día Empezaron A alijar Y al tercer día Con nuestras Propias manos Arrojamos A los aparejos De la nave Y no apareciendo Ni el sol Ni las estrellas Por muchos días Y acosados Por una tempestad No pequeña Ya habíamos perdido Toda esperanza De salvarnos Entonces Pablo Como ya hacía Mucho Que no comíamos Puesto en pie En medio de ellos Dijo Habría sido Por cierto Conveniente O varones Haberme oído Y no Salpar a Creta Tan solo Para recibir Este perjuicio Y esta pérdida Pero ahora Os exhorto A tener buen ánimo Pues no habrá Ninguna pérdida De vida Entre vosotros Sino solamente De la nave Porque esta noche Ha estado conmigo El ángel de Dios De quien yo A quien yo Soy Y a quien sirvo Diciendo Pablo No temas Es necesario Que compadezca Ante el César Y aquí Y aquí Dios Ha concedido Que todo lo que Navegan contigo Por tanto O varones Tened buen ánimo Porque yo confío En Dios Que será así Como se me ha dicho Con todo es necesario Quedemos En alguna Isla Todos los esfuerzos Los marineros Fueron en vano Cuando en el sol Y las estrellas Aparecieron Por muchos días Haciendo En medio De la tormenta Casi imposible La navegación Se hizo evidente De que estaban Acosados Por una tempestad La tripulación Ya había perdido Todo tipo De esperanza De salvarse Y solamente Quienes A lo mejor Pudían haber estado En una Tormenta Huracanada En medio del mar Sufriendo Todo tipo De Incomodidades Y de temor De miedo A ahogarse Frío Estamos hablando De un pánico Extremo Podían Saber Lo que había Acontecido En ese mismo Instante Pero aún así Lo que les quiero Transmitir Es el equilibrio De Pablo Que ante todas Esas dificultades Que estaban pasando En medio De la tormenta Él decía Que Dios La había visitado Y que no iba A haber ninguna Pérdida Fue en ese Tenebroso Momento Que las habilidades Del liderazgo De Pablo Empezaron a brillar Con más intensidad En medio De esta dificultad Donde la Biblia Empieza A citar Y causas Nieblas Porque cita Ni sol Ni las estrellas Entonces Podemos especular De que hubo Una niebla Desprotegida En la cubierta La inminente Realidad De una horrible Muerte Por ahogamiento Factores que Combinaron Para enervar Aún A los marineros Al centurión Y a los presos Pero Pablo Se puso en pie En medio De ellos Que no era Ningún marinero Profesional Y ningún Aficionado Sino Solamente Él lo que veía Era un grupo Desesperado De personas Luchando por sus vidas Pablo les recordó A ellos Y les dijo Había sido Por cierto Conveniente Haberme oído Y no Salpar Si tan solo Ustedes me Escuchaban Nos hubiésemos Ahorrado Todo este Conflicto Que estamos Viviendo Si hubieran Hecho caso Al prudente Consejo Del apóstol Pablo No habían Estado En esta Dificultad Sin embargo Él solo No se proponía Reprenderlos Sino Le animaba A tener Una actitud Correcta Ante La tormenta Que ellos Estaban Enfrentando Por tanto Les instó Ahora Os exhorto Le decía El apóstol A que Tenga Buen Ánimo Pues no Habrá Ninguna Pérdida Entre vosotros Sino Que solamente De la Nave Eso Puede Haber Parecido Una Ilusión Para Muchos Que estaban Viviendo Ese Tiempo O Un Pequeño Consuelo Para Los Pasajeros De La Tripulación Quienes Ciertamente Decían Este Un Loco Que dice Que no Nos va A pasar Ante Esta Eminente Tormenta Lo que Pasa Queridos Hermanos Es que En los Momentos De Crisis En los Momentos Más Difícil En los Momentos De Tormenta En el Momento Donde Sinceramente Sentimos Que quizás Nos podemos Hundir Es en el Momento Donde Debemos Ejercitar Y Desarrollar El Liderazgo Que Dios Nos ha Puesto A cada Uno De Nosotros El Liderazgo Que hay En Cada Uno De Nosotros Es Inapto Ese Liderazgo Solamente Va a Poder Salir En Es Momento De Dificultad Están Los Líderes Naturales Que Tienen Una Óptica Cita El Apóstol Pablo En Primera Corintios En Capítulo Dos Al Hombre Natural Y Al Espiritual Y El Hombre Natural Es Aquel Que Tiene La Capacidad De Mirar En Una Óptica Todo Lo Que Sus Ojos Pueden Ver Pero El Hombre Espiritual Tiene La Capacidad De No Solamente Mirar Naturalmente Sino También Sobre Naturalmente Espiritual Espiritualmente Por eso Es que El Apóstol Dice Que El Natural Hay Muchas Cosas Que No Entiende No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu Pero El Espiritual Es Aquel Que Juga Todas Las Cosas Porque Tiene Una Óptica Y Un Panorama Completo De Las Cuestiones Sino También El Campo Espiritual Y Como Pastor Puede Ocurrir Eso Por Medio De La Fe Por Medio De La Fe Por Medio De La Palabra De Dios Por Medio De La Oración Acuérdense Que En esos Momentos De crisis Son En esos Momentos Donde Nosotros No Tenemos Que Apelar A Nuestras Propias Habilidades Sino A Las Que Dios Puso Nosotros A Ver Para Que Se Puedan Entender Un Poco Mejor Fíjense Dos Hombres Que Caminaron Cerca De Jesús Estos Hombres Fueron Discípulos De Jesús Voy A Citar Dos Judas Y Pedro Nosotros Entendemos Y Sabemos Por Medio De La Palabra De Dios Que Judas Era El Hijo De Perdición Aquel Que Iba Entregar A Jesús La Biblia Relata Que Lo Entrega Por Treinta Monedas De Plata Cuando Él Siente Ese Removimiento O Atormentamiento Él Dice Lo Entregue A Un Hombre Justo A Un Hombre Bueno Que No Hizo Nada Malo Él Entró En Una Reflexión De Lo Que Habría Hecho Nada Más Y Nada Meno Que Lo Entregó A Muerte Y Él Con Ese Acto De Removimiento Él Va Queriendo Buscar Poder Librarlo A Jesús De Lo Que Él Había Hecho Y Él Va Con Esa Con Ese Atormentamiento A Entregarle Las Monedas De Plata A Quienes A Los Sacerdotes Y Los Sacerdotes Lógicamente Se Burlan De Judas Vete Vos Con Lo Que Hiciste Y Se Matan De La Risa Hacen Burla Pero Que Acorrió Con Pedro Con Judas Él Se Atormenta Y Lógicamente No Pudo Lidiar Con Esa Situación Y Va Y Toma La Peor Decisión Que Se Suicida Que Ocurrió Con Pedro Antes Que Cante El Año Lo Nea Tres Veces Sintió Una Tristeza Profunda Por Haber Negado A Su Maestro Ya Jesús Mismo Le Habría Dicho Que Lo Iba A Negar Y De hecho Lo Negó Porque Pedro Es Restaurado Y Porque Judas Es Entregado Porque Pedro A Quien Acudió A Jesús Porque Acudió A Jesús Con El Arrepentimiento Cuando Se le presenta Jesús Relata Esto El Evangelio De Juan Tres Veces Le Pregunta Jesús A Pedro Pedro Me Amas Apacienta Mis Rebaños Pedro Me Amas Apacienta Mis Rebaños Pedro Me Amas Señor Tú Lo Sabes Todo Que Le Estaba Diciendo Jesús A Pedro Le Estaba Diciendo Pedrito Mucho Lo Has Hecho Con Tus Fuerzas Mucho Lo Ha Hecho Con Tus Habilidades Por Eso Es Que Muchas Vez Actuabas Desequilibradamente Porque Tu Carácter Tus Emociones Tu Sanguinidad Te Jugaban A Mala Pasada Pero Ahora Pedro Está Siendo Restaurado Ahora Pedro Vas A Pastorear Mi Rebaño Te Voy A Poner Como Pastor Del Rebaño Pero Ya No Vas A Ser Vos Sino Voy A Ser Yo En Vos Por Eso Que Pedro Después Recibir El Espíritu Santo En Hecho Capítulo Dos Se Levanta Y Empieza Con El Discurso Y Empieza A Contar Todo Lo Que Le Estoy Contando Su Relato De La Vida De Caminar Con Cristo Y Después De Ese Primer Discurso 3000 Personas Inician El Cristianismo La Conocida Iglesia Primitiva Por Eso Que Hablaba De Los Naturales Y De Los Espirituales El Modelo Tradicional Que Tiene Un Líder En El Mundo Es Etiquetado Como Un Dirigente Fuerte Tiende A Estar Orientado Por Objetivo Y No Por Personas No Le Importa La Persona Le Importa El Objetivo Llegar No Importa Cómo No Le Importa Pisar Cabezas No Le Importa Tener Que Quitarla Un Lado Otro Lado Usar Toda La Tratrige Humana Con Tener Llegar Al Objetivo Su Enfoque Su Enfoque Suele estar Más En La Tarea Que En Quien Están Implicado En ellas No Le Importa Ni De Su Compañía de Trabajo Ni Su Compañía de Trabajo No Le Importa Nada Producir En Las Personas Que Lo Rodean Con Tal De Cumplir Su Tarea No Le Importa Nada Solamente Su Enfoque Es Su Objetivo Y Hacer Su Tarea Son Sobre Protectores Quieren Tener El Control De Todo Cuando Algo Se Le Sale De Control Crea Una Inestabilidad Tan Grande Porque Son Tan Egocéntricos Y Tan Inseguros Que Eso Manifiesta Justamente Estas Cuestiones Su Mundo Gira Alrededor De Si Mismo Sus Planes Y Objetivos Poseen Una Gran Confianza En Uno Mismo En Ellos Tienen Un Evo Muy Alto No Toleran La Incompetencia De Otros Se Creen Indispensables Sin Ellos Creen Que La Empresa El Negocio El Lugar Donde Ellos Están Serán Conden Al Fracaso Eso Piensan Varios Factores Se Combinan Para Que Más Difícil Aún Etel Yo Sé Que Muchos De Ustedes Entienden Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Porque Se Mueven En Todo Tipo De De Atmosfera En Este País Y En El Mundo Entero Porque Esto ocurre ¿Cuáles Son Estos Factores Que Combinan Que Liderazgo Natural Sea Difícil Por Ejemplo El Temor Al Fracaso Paraliza Te Sentí Estancado Porque Temes A Fracasar La Desconfianza Y Decisión Tienden A Tomar Una Decisión Y Por Esto Que Esa Decisión Sea Equivocada Así Que El Temor A Decir Algo Erróneo Muchas Personas Prefieren No Decirlo Callarse Les Cuesta Delegar Solo Con Las Personas Que Se Llevan Bien Dan Ciertas Tareas Son Grupistas Sectaristas Solamente Un Grupo Solamente Estas Personas En Temor Y Los Ídolos Toman Posiciones Firmes Autoritativas Impositivas Corren El Riesgo De Aliar A Otros Crean Alianzas Pequeñas Alianzas Generalmente Este Tipo De Liderazgo No Asume Sus Equivocaciones Justifica Todo Lo Que Hay No Quiere Bajar Jamás Va a Ceder Menos Humillarse Justifica Constantemente Sus Altos Y Sus Hechos Denota Un Corazón Herido Y Con La Persona Que Se Reúne Generalmente Contamina ¿Qué Pasó? Y Acá voy Entrando En La Línea Final Del Mensaje En Naufragio En Naufragio Esto También Hecho 27 27 al 24 Ustedes Pueden Leer eso En sus Casas Pablo Estaba Siempre Atento Pablo Estaba Alerta Se Dio Cuenta De Lo Que Ellos Estaban Haciendo Ejerció Su Liderazgo Otra Vez Advirtiendo Al Centurión Y A Los Soldados Que Permanecen Que Permanezcan En La Nave Porque Ante La Desesperación Ellos Querían Zarpar Ellos Decían Ya Estamos Cerca De La Orilla Entonces Vamos A Lanzarnos Y Vamos A Nadar Ahí Cuando Miras Después En Tu Biblia Van Hablar De Codos Codos Que Se Diríamos Metafóricamente Habla De Las Distancias Entonces Los Marineros Y También Los Que Estaban En Un Caos Estaban Embotados No Podían Pensar Lo Que Pasa Que También Esto También Ocurre Con Todo Ser Humano Que Cuando Están En Situaciones Que Te Apremian Mucho En La Vida Hay Situaciones Por Ejemplo Depresión Que Estás Viviendo O Situaciones De Tormenta Literalmente En Cualquier Área Generalmente No Te Da La Capacidad De Poder Pensar De Poder Analizar Esto Hablé Hace Poquito Con Un Hombre Que Quería Invertir Por Su Vida Espiritual Quería Ir A Un Congreso Este Hombre Y Había Un Cierto Monto Que Implicaba Esa Inversión Para Poder Ir A Ese Congreso Y Me Dice Este Hombre Hay Una Venta Pastor Que No Me Está Saliendo Ya Hace Mucho Tiempo Me Dice Ya Está La Escribana Ya Se Vendió El Vehículo Ella Está Mi Comisión Ahí Pero No Sé Qué Pasan No Me Están Dando Y Tengo Esta Necesidad La Otra Necesidad Con Y Mira Mi Querido Hermano Te Quiero Liberar De Esa Carga Y Decirte Que Como Sea Te Vas A Ir A Ese Lugar No Te Vaya Preocupar Por Eso Y Te Aseguro Que Al Soltar Eso El Señor Va Abrar Poderosamente Porque No Salen Las Cosas Cuando Está Muy Ansioso Cuando Está Muy Preocupado Cuando Está Muy Embutado Porque No No ves La Salida Y Le Dije Con Con Conocimiento De Causa Te Lo Digo Le Dije Y Dicho Y Hecho Pasó Eso Fue Creo Que Un Viernes No Un Jueves Y Creo Que Un Viernes Al Mediodía Me Dijo Pastor Tené Un Minuto Quiero Hablar Contigo Y Después de la Una Me En Medio La Tempestad En Medio Del Mar Ellos Estaban Viviendo Literalmente Una Situación Muy Difícil Y Estaban Tan Embotados Que No Sabían Qué Hacer Sin embargo Pablo Una Cosa Nomás Le Dijo Gente Tenemos Que Llegar A la Orilla Ellos Querían Ellos Estaban Desesperados Vamos Tirarnos Acá Decía Vamos Tirarnos Allá Y Dios Le había Dado Una Prometida Que Todos Se Escrituras Eran Hombres Que Solamente Vivían Por Sus Instintos Humanos Y Lo Que Ellos Querían Es Tratar De Sobrevivir Pelear Por Su Vida Es Como Conscientemente No Se Mira Y Estás Cerca De La Orilla Y Te Tirás Para Nadar Y Poder Salvarte Más O Menos Eso Sin Embargo Ahí Utilizó La Autoridad Del Centurión Porque Él Dice Ya Me Equivoqué De esa Manera Voy A Escuchar Voy A Escucharlo A Este Hombre Entonces Quedan Permanecen En Medio De La Tormenta Y Luego Empiezan A Llegar A La Orilla Juntos Como Mencionaba No Queriendo Repetir La Anterior Equivocación De No Escuchar Pablo Estaba Profunda Pablo Y La Tripulación Y La Tripulación Estaban Profundamente Arrepentidos Los Soldados Cortaron Las Ramas Del Esquife Lo Dejaron Perderse Y Esa Quizás No Era La Intención Del Apóstolo El Bote Pudo Haber Sido Útil Para El Día Siguiente De Llevar A La Tierra No obstante Deshacerse De Él Evitaría Cualquier Otro Intento El Apóstol Le Dijo Había Botes En La Barca Y Le Dijo Ellos Querían Utilizar Esos Botes Para Llegar Y Le Dijo Corten Suelten Todo Porque Si No Permanecemos Juntos Nos Vamos A Llegar Esto También Puedes Trasladarlo A Tu Familia Esto Puedes Trasladarlo A Tu Equipo De Trabajo Esto Puedes Trasladarlo A Tu Equipo En La Iglesia A Tu Célula A Tu Grupo Areño Porque Esto Habla Mucho De La Unidad Las Familias Divididas No Van A Poder Cumplir La Promesa Que Dios Ha Puesto En sus vidas Si Las Familias Están Divididas Si Los Matrimonios No Están De Acuerdo Si Los Compañeros De Trabajo También No Tienen Un Objetivo Claro Claro Clave Por La Empresa Por El Negocio Por La Institución Que Están Permaneciendo Entonces Esto Un Trabajo En Equipo Esa Era La Promesa La Unidad Por Eso También Hablaba Con Una Metáfora Refiriéndome A La Iglesia Pero Que Pasó Llegaron Llegaron A Después De La Tormenta De La Tempestad Llegaron A La Orilla Entonces Predicando Con El Ejemplo Pablo Que Hizo Tomó El Pan Y Dio Gracias A Dios En Presencia De Todos Y Partiéndonos Comenzó A Comer Inspirados Con Serenidad Y La Actitud Tranquilizadora Del Apóstol Y Todos Teniendo Ya Mejor Ánimo Comieron También Porque No Podían Comer Por El Por La Angustia Que Estaban Pasando Y De Hecho Es Así Cuando Estamos En Situaciones Difíciles De Mucho Tres Créeme Que Lo Que Menos Querer Es Comer Ellos Tampoco Porque Estaban Ellos En Esta Turmenta El Total De Las Personas A Bordo De Esa Nave eran 276 Los 276 Pasajeros A Bordo Se Salvaron Saliendo De La Tierra Exactamente Como Dios Lo Había Prometido El Poder Y La Providencia De Dios Habían Triunfado Y Su Gloria Se Había Manifestado Al Mirar Atrás De Este Dramático Episodio De La Vida De Pablo Se Puede Ver Claramente Varios Principios De Liderazgo Bíblico Que Con Esto Voy Terminando Decía Yo Liderazgo Natural Si Estas Todas Las Características Del Liderazgo Natural Ahora Te Espiritual Debe Expresar Compromiso Humildad Y Amor Son Esos Momentos De Reto Y De Crisis Los Que Revelan Las Cualidades De Los Verdaderos O Verdaderas Líderes Un Líder Un Hombre Una Mujer Debe De Ser Confiable ¿Por qué Pastor? Porque Pablo Era un Prisionero Importante Era Un Preso Cuyo Escapo Una Muerte De Él Habría Significado Grave Problemas Para El Centurión Sin Embargo Centurión Confió En Pablo Convenció Al Centurión De Que Podía Confiar En Él Que Le Podía De 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 Que Él No Se Iba Escapar Que Era Un Hombre De Palabra Un Líder También Debe De Tomar La Iniciativa Y Esto También Es Muy Importante Para Los Varones Porque Generalmente Hay Vienes Que Las Mujeres Tienen Se Sienten Vulnerables Ante Conflictos Situaciones Y El Hombre Es Aquel Que Automáticamente Empieza A buscar La Salida Empieza Automáticamente A ver Que Puede Hacer Que Puede Golpear Donde Puede Encontrar La Salida En El Laberinto Que Están Viviendo Tanto Familiar Matrimonial Como Pareja El Hombre Ahí Es La Persona Equilibrada La Que Baja La Tensión Y Créeme Varón Que Cuando Le Decía A tu Esposa A tu Mujer A tu Pareja Todo Va A estar Bien Vamos A salir De Esta Es Del Hombre Y La Protección Del Hombre No Solamente La Parte Física O De Fuerza Sino Esa Protección Es También Ser Un Proveedor Es También Ser Un Hombre Que Escucha Es Satisfacer Las Necesidades Emocionales De Las Mujeres Entonces Ahí También Es Un Hombre Quien Toma La Iniciativa Esto Lo Estaba Haciendo Pablo Estaba Hablando Con Una Pareja Y Esta Pareja Era Una Parejita Que Tenían Un Llamado A Querer Contraer Matrimonio Y Me Decía El Hombre Pastor Enfrente De Su De 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 Su Novia Me Decía Pastor Yo Todas Las Características Una Mujer De Dios Tiene Esta Mujer Pero Hay Algo Que No Me Cuadra No Me Cierra Y Solamente Eso Me Hace Dudar Para Poder Dar Un Paso Más De Poder Casarnos Y Le Digo Yo ¿Cuál? Porque Acudieron A Una Consejería Y Me Dice La Inestabilidad Emocional Pastor Y Le Dije Yo Que Esa Inestabilidad Emocional El Hombre Tiene Que Dar A La Mujer Por Medio De Tu Carácter De Tu Formación Del Rol Que Dios Te Ha Dado Por Medio De Esa Cobertura Que Vos Le Vas A Dar A Tu Futura Esposa Con Eso Ella Va A Equilibrarse Emocionalmente Una Mujer Sola Es Una Mujer Vulnerable Necesita Porque Hay Un Diseño Hay Una Necesidad Intrínseca La Mujer Por Más Capacidades Que Tiene Y Créeme Que Son Las Mujeres Son Extraordinarias En Las Habilidades Que Tiene Incluso Hay Muchísimas Mujeres Que Cumplen El Rol Del Varón Es Mamá Es Papá Es Proveedora Claro Que Los Roles No Son Bíblicos Pero Inaptamente Están En Ese Ser Por El Valor Mismo Que Tiene Ella Pero Esa No Es La Función Esa Esa La Función Del Circunstancias Pero La Realidad Bíblica Es Que La Mujer Va A Ser Equilibrada Por Un Varón Equilibrado Entonces El Hombre Es Aquel Que Le Debe Dar Esa Estabilidad A Su Mujer Por Eso decía Es Aquel Que Tiene Que Da La Iniciativa Es Aquel El Varón Es Aquel Que Te Da La Salida Cuando De Repente El Hombre Se Siente Vulnerable Ante Una Situación La Mujer También Inestable Y Busca Cómo Salir Y La Mujer Le Dice Al Hombre Quizás Mi Amor Vamos Salir De Esta Si Le Está Alentando Pero No Es El El De La Mujer Poder Darle La Salida Sino Del Hombre Aquí Por Ejemplo Una Reunión De Buenos Puertos Pablo Aunque Era Un Prisionero No No Ofrecer Un Consejo Se Avecina Una Tormenta Créanme A Consejo Pueden Hacer Lo Que Ustedes Quieran Pero Yo Doy Mi Consejo El Tomó La Iniciativa De No Salpar También Un Líder Debe De Ser Neutral Para Ampliar Un Buen Juicio No Debe De Ser Contaminado Por Nada Para Poder Dar Un Juicio Justo Si El Centurión Y Los Marineros Hubieran Hecho Caso Del Consejo El Apóstol Se Habían Ahorrado La Terrible Experiencia Y No Habrían Perdido Al Barco Porque La Nave Perdieron Un Líder Un Hombre Una Mujer Debe De Hablar Con La Autoridad No Impuesta Impositiva No Con La Palabra De Dios En Medio De La Rugiente Tormenta Pablo Hace Una Confiada Afirmación De Que Todos Los Que Están En Esa En Ese Barco Lo Que Están A Bordo Se Salvaría Habrá Parecido Una locura Pero Su Inquebrantable Confianza En La Palabra De Dios Hizo Que Con Valentía Pablo Motivara A Todos Los Demás A Que También Obedecieran Fue Algo Que Evitó Que Los Marineros Abandonen El Barco Porque Él Les Dijo A Los Marineros Si Ustedes Se van Nos Vamos A Salvar Tenemos Que Estar Todos Juntos Tenemos Que Estar Todos Unidos Y Por El Ímpeto La Autoridad Delegada Por Dios Eso Hizo De Que Se Mantuviesen Unidos Y Que Pudieran Ellos Llegar A La Orilla También Un Líder Debe Fortalecer A Otros Animó Tres Veces A Los Pasajeros De La Tribulación A Ser Optimista A Tener Confianza En Dios Aposigó A Los Demás Pablo Evitó Que La Tripulación Abandonada Prematuramente El Barco Cuántos De Nosotros Muchas Veces Ante La Tormenta Queremos Tirar La Toalla Cuánto Queremos Decir Dios No Escucha Mi Oración No Escucha Mi Clamor Estoy Pasando Esta Situación Estoy Pasando Esta Dificultad Y Donde Está Dios Cuántos Nos Cansamos Muchas Veces De No Ver La Mano De Dios Obrando En Nuestras Vidas Y Decimos Ya No Ya No Me Voy A La Iglesia Voy A Dejar Mi Grupo Voy A Dejar Esto Voy A Dejar Aquello Voy A Abandonar La Fe Nos Desanimamos Queremos Tirar La Toalla Sin embargo Pablo Fue un Hombre Que Trabajó Con La Unidad Y Toda No Abandonar El Barco Ante Una Tormenta Ante Una Dificultad Y Ante Este Tipo De Tormenta Que Estamos Hablando No Hay Opción Para Abandonar El Barco Te Quiero Decir En Esta Noche Que Si Yo Te Trajo A Este Lugar Es Para Que No Abandones El Barco No Abandones La Fe Afuera No No ratos como también esta tripulación pero debemos estar confiados que Dios está con nosotros y que si Él prometió que íbamos a llegar a esa orilla lo llegaremos a pesar de la tempestad, a pesar de la tormenta que se desata en el mar le había dicho a todos que se salvarían pero deberían permanecer unidos y por último un líder debe de guiar con el ejemplo un hombre de Dios, una mujer de Dios, un creyente cristiano o cristiana debe guiar con su ejemplo esto es el punto más importante creyendo que Dios haría exactamente como habría prometido Pablo dio ejemplo a los demás permaneciendo tranquilo y confiado dándose cuenta de que deberían comer antes de tratar de llegar a la playa el apóstol tomó pan y dio gracias antes de llegar a la playa antes de llegar a la orilla ella dio gracias a Dios esa es una fe y una oración que agrada a Dios ante el conflicto la circunstancia la situación que pueda estar pasando le das gracias a Dios antes de poder recibir adoras a Dios antes de que el mar se abra ya le das gracias a Dios porque el mar se va a abrir y vas a pasar y vas a llegar porque Dios está contigo porque si Dios lo prometió Dios lo va a hacer Dios gracias fue un ejemplo me imagino a esos presos y el centurión mirando ante la tormenta él ya agradecía por lo que iba a hacer Dios en la vida de esta tripulación Pablo prisionero sin responsabilidad de nada o de nadie sin embargo todo se alteró cuando una grave crisis golpeó al grupo que viajaba para el final del capítulo el prisionero Pablo se había convertido en el líder reconocido sobre todo su habilidad para tratar con una crisis lo elevó en ese papel él era alguien más él no era nadie o sea él era un preso reconocido por decirlo así pero en la tripulación era uno más pero ante la crisis se elevó su su función y resaltó en medio de los 276 hombres que estaban en esa barca por la crisis por cómo actuó ante la crisis eso me llamó poderosamente la atención porque en Marcos 10.42 dice sabéis que lo que son tenidos como gobernantes las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad por común que ese liderazgo sea en el mundo no es el modelo aceptable para liderar el reino de Cristo pero no será así entre vosotros dice el Señor sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir para dar su vida por rescate de muchos y el que de vosotros Gracias por ver el video.